Pasa, Linda. Linda está decidida a hacerse un implante mamario. Acude al centro hospitalario con los resultados del análisis de sangre para comprobar que puede someterse a la intervención con el mínimo riesgo. Ya tengo tus análisis. Pues mira, te cuento un poco para que tengas información, ¿de acuerdo? Estos análisis nos sirven a nosotros para controlarte los recuentos sanguíneos, las funciones hepática y renal y valorar si pudieses tener alguna hemorragia o infección durante la intervención. El hecho de ser una operación de cirugía estética también conlleva ciertos riesgos. ¿Y están bien? Pues vamos a ver. Un hombre de edad avanzada lleva recorriendo durante horas los pasillos del hospital y parece que necesita ayuda, pero no sabe a dónde acudir. La enfermera se percata de ello y se interesa por su estado. Perdón, ¿me puedo ayudarle? ¿Está buscando a alguien? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Pero tenía usted cita con algún doctor de aquí del hospital? No lo sé, no lo recuerdo. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Mire, acompáñenme por aquí, por favor. Bueno, ya está aquí el doctor. A ver, estaba como desorientado. ¿Sabe cómo ha llegado aquí? ¿Ha venido con alguien? Creo... Creo que me ha traído mi hijo. Sí, mi hijo. Sí. ¿Y sigue por aquí en el hospital? ¿Está esperándolo en algún sitio? No lo sé, no lo sé. No me ha dicho nada, no lo sé. Vale, ¿y cómo es su hijo? Bueno, no se preocupe. Por desgracia es algo muy común en estas fechas. Algunas familias abandonan a sus mayores para así poder despreocuparse y disfrutar unos días de descanso. Tienes la hemoglobina y los glóbulos rojos bastante bajos. Yo estoy tomándome unas vitaminas y también hierro. Yo no sé si es para eso. Tranquila, no te preocupes. No es grave. A ver... ¿Tienes el INR bien? Está en dos y medio, o sea que el anticoagulante que te estás tomando está bien regulado. No, yo no estoy tomando ningún anticoagulante, doctora. Es muy alta. Sí. Y siendo una persona mayor y sin saber historial... Vamos a hacer una analítica. Le vamos a hacer una analítica. Le vamos a sacar sangre. ¿A dónde vamos a ir? A ningún sitio. Usted no se preocupe, simplemente le vamos a sacar un poco de sangre para seguir investigando. ¿Pero por qué? Pues ya tenemos los resultados de los análisis de las pastillas y efectivamente son vitaminas y hierro. Claro. Sí, sí. Ahora lo que más me preocupa, Linda, es encontrar la procedencia de los anticoagulantes que has estado ingiriendo sin darte cuenta. No, pero doctora, es que yo no me estoy tomando eso. O sea, esos anticoagulantes. Anticoagulantes. Yo no estoy tomando eso. Quizás estás viviendo con alguna persona que tome este tipo de medicación. No. O sea, yo vivo con mis dos hijos que son pequeñitos. Entonces, no. O sea, ellos no están tomando nada de eso. Lo único, no sé si mi ex marido, pero no creo. Nos acabamos de divorciar y hace como dos semanas que ya no está en la casa y tal. Porque es que anteriormente hubo pues eso, maltrato y cosas. Y al final sí que pude conseguir una orden de alejamiento y eso, pero... Los resultados han mostrado un fallo renal. ¿Sabes lo que significa? Me gustaría seguir haciendo las pruebas. Un análisis de orina, una radiografía... Quiero comprobar que no tiene cálculos. No se preocupe. Todo saldrá bien. Le vamos a ingresar. Le trataremos la suficiencia renal y le haremos más pruebas. Pero no le vamos a poder tener aquí siempre. Ya. Hazte cargo y si no lo identifica la policía, inicia el protocolo y llama a Servicios Sociales. Vale, no hay más opciones. Muy bien. ¿Y con qué nombre lo ingresó? Pues Ignacio fue el primero que dijo y al que ha reaccionado en boxes. Así que... Ignacio. Pues Ignacio. Mañana por la tarde tendremos los resultados, así que pásate cuando puedas. Perfecto. ¿Ok? Vale. Y quiero pedirte una cosita más. Quiero que no bebas ni comas nada que no te hayas preparado tú misma. ¿Vale? Vale. Pues mañana te espero. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Está bien. Tenemos que darle el alta. Abajo hay un asistente social que hablará con usted. No, no, no. Yo... Yo estoy enfermo. Yo no quiero irme. No, no, que no. Ignacio, mi familia vendrá a buscarme. Estoy enfermo. Que no, que no, que no. Ignacio. Este es un hospital. Y usted ya está bien. No, 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 no. No, no, no. A ver, Ignacio. Usted está muy bien y el hospital es para enfermos, hombre. ¿Eh? Venga. ¿Vale? Vamos. Le voy a ayudar a Esther. Ya tengo los resultados que nos pediste de Linda. ¿Y el INR? Pues es el mismo que en el análisis anterior. ¿Vale? Por lo tanto, se descarta la posibilidad de que fuera por algo que tomó puntualmente y también de que se produjera algún error con las muestras de sangre en el laboratorio. ¿Y el déficit congénito del factor de coagulación? Es positiva. ¿Cómo? Sí, sí, es positiva. Es un caso único. Normalmente una mujer con ese déficit congénito en la sangre habría muerto en el parto. En España suele detectarse antes del parto y con el cuidado necesario no tiene por qué haber mayores complicaciones. Pero esta mujer dice que parió en su casa dos veces y con la única ayuda de su madre. Linda, tengo que decirte que has tenido muchísima suerte. Te hemos detectado un déficit en el factor de coagulación en la sangre. Y el hecho de que hayas tenido los dos partos fuera de un hospital pues te podría haber costado la vida. ¿Sí? Sí. Es un auténtico milagro que estés aquí. Ay, doctora. Y además si te hubieses puesto los implantes sin que el equipo médico tuviese la información pues te podría haber ocasionado graves problemas. ¡Papá, papá! ¡Papá! Hija. Hija. ¿Es su padre? A ver, ¿no lo dejaron ustedes aquí en el hospital? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ayer cuando volví de hacer la compra mi padre no estaba en casa. Lo hemos estado buscando por todos los sitios. Incluso hemos puesto una denuncia. Precisamente ha sido la policía la que nos ha dicho que había un señor de estas características aquí en el hospital. A ver, él llegó aquí totalmente desorientado. Además, no hemos podido ni siquiera identificarle porque no llevaba documentación. Y claro, como tiene demencia tampoco sabe decirnos cómo se llamaba. ¿Pero cómo que tiene demencia? Mi padre no tiene demencia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, papá, dile tu nombre. Amancio. Me llamo... Amancio Berrocal. Tengo 74 años. Nací en Util y esta es mi hija Paula. Les pido disculpas por todo lo que les haya podido ocasionar. Pero ha sido por una buena causa. ¿Cuál? Quería que lo pasaseis bien. Papá. Quería que descansaseis de mí. Yo... Puede que no tenga demencia. Pero soy un estorbo para vosotros. Bueno, Linda, pues espero que te vayas bien. Muchas gracias, doctora. Que... Qué cosa, ¿no? Eso tan raro. Que tengas mucha suerte en la operación. ¿De acuerdo? Vale. Ay, por fin. Bueno, muchas gracias. Linda ya conoce que tiene un factor congénito del factor de coagulación. De no haberlo detectado, podría haber muerto en una sencilla operación estética. A ver, una cosa. Usted está enfermo. Tiene una insuficiencia renal crónica. Dejé de tomarme las pastillas de atención para poder estar más días en el hospital y que ellos pudiesen disfrutar. Doctor, le pido disculpas de corazón. Le pido disculpas. Lo que ha hecho Amancio es muy peligroso. Dejar de tomarse las pastillas para simular una enfermedad le ha podido costar la vida. Amancio no puede hacer eso. Es muy peligroso. Lo sé, doctor. Y le prometo que no volverá a ocurrir. ¿Me lo puedo llevar? Sí, claro. Anda, vamos, que te voy a hacer ese arroz tan rico que tanto te gusta. Espera un momento, Paula. Por favor, espera un momento. Muchas gracias. Es usted una buena persona. Su padre estará muy orgulloso de usted. Doctor, y el suyo también. Vamos. Muchas gracias por todo. Adiós. ¿A ti te estaba buscando yo? ¿A mí? Sí. ¿Por? Pues nada, porque me estaba acordando que me comentaste que era imposible sobrevivir a un parto sin ayuda especial con el déficit del factor de coagulación. ¿Te acuerdas, no? Que era imposible. Sí. ¿Por? Pues porque yo tengo el caso único. Venga, ya. Sí. ¿De verdad? De verdad. ¿Un café? Eso me lo tuviera que enseñar. No, no. ¿Qué? No. 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 Amén.